Día 3. El joven despertó nuevamente, ¿cuánto había dormido? Miró hacia un lado, notando a la menor mirándolo preocupadamente. El día anterior, habían pasado alrededor de 40 minutos que el joven había terminado de comer, la joven pensó en darle una pequeña visita, para que no se aburriera y pudieran hablar un poco. Sip, había encerrado a su hermano en su habitación, pero aún así es una persona, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero tenía que aclarar esto con el mayor lo más pronto posible. Pero se sorprendió al verlo duermiendo, tan pronto, sabía que le había puesto una pequeña porción de aquella droga. Se acercó, para tocar los labios del mayor. Suaves, pensó, para luego salir nuevamente del cuarto. Ella pensó que despertaría a la hora de cenar, pero al ver que eso no pasaba, se preocupó demasiado, tanto que empezó a sollozar mientras abrazaba el cuerpo del mayor. En la actualidad. ¿Te encuentras bien? La menor sujetó las mejillas del mayor, para acercarse a su rostro. Se sonrojó fuertemente por la cercanía de la menor, pensando ¿por qué mis mejillas están calientes? Ya veo, estoy sonrojado por, tenerla tan cerca, desvío la mirada. La joven la abraza, mientras se escuchaba un leve sollozo me alegra que estés bien. El joven aún con un sonrojo, no pudo evitar sonreír, pensando creo que, será mejor hablar de por qué está pasando esto, pensaba hablar, pero fue interrumpido por la menor. Si no, después, ¿con quién me casaba? Miro al joven, que ahora se encontraba mirándola extrañado, ¿qué pasa? Pensando creo que será mejor no decir nada por ahora, y tratar de averiguar qué está pasando, cerró sus ojos, tratando de pensar qué estaba pasando, pero sintió una leve presión en sus labios. La joven no pudo evitar besar al mayor, notó como éste iba correspondiendo lentamente. No iba a desperdiciar esta oportunidad. Digo, lo tenía amarrado, podía hacerle lo que se le dé la gana. Sonrió perversamente por la acción que iba a hacer. Tres horas después. Vamos querido, no te enojes, abrazaba al mayor por la espalda, obviamente haciendo que éste sintiera sus pechos. ¿Cómo quieres que no me enoje? Aún estaba sonrojado por lo que acababa de pasar entre su hermana y él, lo habían hecho, pero, solamente se sentía culpable, eso no debía haber pasado, o no ahora. Así, se acercó al rostro del mayor, para besar su mejilla, por alguna razón el sonrojo del mayor aumentó te ves lindo así. Callate movió sus manos hacia adelante, un momento, lo había desatado sin darse cuenta. Vio como la joven se levantaba, probablemente para ir a buscar algo de comer para ella, pensando bien, al parecer estoy desatado, pero, miro la puerta a ser abierta rápidamente, noto como la menor tenía una hermosa sonrisa en su rostro, o al menos así se veía para el mayor, pensando quiero saber que siento por Nezuko. ¡Gracias! ¡Gracias!